Yo lo planteo en el libro, que a partir de ahí ya las cosas están mal. Lo que pasa es que la otra parte de la banda necesita la capacidad compositiva de Roger Waters, porque musicalmente, yo soy un fanático de Gilmour, ¿y sabés cómo sufrí, no sé, escuchar la guitarra de Gilmour ahí? Yo cerraba los ojos y me dolía, ¿me entendés? Porque yo toco la guitarra, además, ¿viste? Yo soy fanático de los grandes íconos de la guitarra. Una de las sensaciones que yo sentí para no sacar la entrada, porque yo dije, bueno, pero esto va a ser un espectáculo alucinante, con la tecnología va a ser de primera, va a ser espectacular, pero eso va a primar sobre la música. A mí me da la impresión que justamente es probable que vengan con músicos sesionistas que ni siquiera les veamos las caras, que ni siquiera sepamos quiénes son, que traten de hacer las partes del disco lo más parecido posible. Es muy complejo eso. O incluso con muchas pistas grabadas, y donde lo más importante sería ver la pared, el avión, el helicóptero, el chancho, algo así como un Fuerza Bruta mucho mejor, mucho más espectacular, pero en el fondo eso, y la música que es relegada a un segundo plano. Esa fue la especulación que yo hice para no sacar la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!